Dice desembolso inicial de X, 20.000 Serían menos 20.000 Luego el año 1, la entrada es 15.000 Del año 2, 14.000 Del año 3, 20.000 Uy, con este va a ganar dinero, ¿eh? Y del año 4, 12.000 Entonces, por el... Por el bank No, por el payback Payback, ¿cómo era el payback? Está con este, lo otro, lo hace tú El payback era cuando recuperaba los 20.000 euros Entonces, yo lo que hacía era esto El año 1 Menos 20.000 Más 15.000 Todavía debo 5.000 Pero el año 2 Debía 5.000 Y gano 14.000 Ya empiezo a ganar dinero Entonces El payback, que es el tiempo que está En recuperar la inversión Sería un año Y ahora, ¿cuánto me queda por recuperar? Me quedan por recuperar 5.000 euros ¿Vale? Si este año gano 14.000 euros Que lo hago en año, en mes, en día Que lo hago en año, en día, en día Aunque En año En año Pues si este año Segundo año Gano 14.000 euros Para ganar 5.000 Que es lo que me falta por ganar Para recuperar la inversión Necesitaré X Que va a ser 5.000 por 1 Partido de 14.000 0.357 0.357 Entonces El payback es 1.357 ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Y ahora Lo otro Que era el payback, ¿no? Valor actual neto Borro Voy a borrar esto ¿Puedo? Borro esto Y lo que tengo que ir haciendo Es poniendo Lo que me gasto E ir sumando lo que voy ganando Pero actualizado al año Este Porque 15.000 euros Cuando pasa un año Vale menos El año 0 Que es cuando hice la inversión Y me dicen Que el porcentaje De dinero es 3% Primer año 1,03 El segundo año 1,03 al cuadrado El tercer año 1,03 al cubo ¿Pero las reglas de eso ¿Para qué? Las reglas de eso Lo del payback Para calcular En qué parte del año Recuperas el dinero ¿Pero no hacerlo En todos los años? No ¿Para el año 4? No Eso es para el banco El payback Año 1 Año 2 Un momentito Bueno Un momentito El año 1 Habías recuperado Te quedaban por pagar 5.000 Y al año siguiente Ya vas ganando 9.000 Entonces hay un punto De este año Que no sabemos cuál es Donde Ya has recuperado La inversión Es decir Ya no debes dinero Ya está a cero Lo que es una regla de tres Si en un año En este año Ganas 14.000 euros Para ganar 5.000 euros Que es lo que te falta Por ganar Tendré que pasar X tiempo Y me ha dado 0,357 Que sería aquí más o menos Entonces Desde que hago la inversión Hasta que recupero el dinero Tengo 1,357 años Ya está Y el ban Esa es esta cuenta Que te vas a enterar Menos 20.000 Más 15.000 Partido 1,03 Más 14.000 Partido 1,03 Al cuadrado Más 20.000 ¿Sabes lo que tendría que cobrar yo? Al día Por lo menos Lo que me Lo que me merezco Al final Gano con esto 36.724 euros Que queda la tuya Una radio ¿Sabes lo que pueda hacer? Un saludo